... Ahora le toca a nuestro amigo, compañero, senador y candidato a la alcaldía... ...bueno, y la candidatura que venga también por aquí... ...Píctor Ruiz, conto de vosotros. Bueno, no queremos molestar mucho a los vecinos... ...pero, en primer lugar, a mí me emociona. Vengo de Cala Torao, hemos sido unos cuantos compañeros... ...y han hecho un panegírico de mí, de cuando me enfrenté a Fernando Martín... ...que casi me pongo a temblar. Pero es importante ver lo que hemos hecho en estos dos meses. Vaya campaña, si esto no hay cuerpo que lo aguante. Pero sí se aguanta con mayor facilidad si yo tengo a mi lado... ...el equipo que tengo aquí en la candidatura... ...y el equipo que tengo aquí cuando vamos a ayudar y estáis en los actos. Así que muchas gracias a todos. Sí, el rollo tiene que estar aquí. Claro. ¿Es candidato rollo en aquí? En segundo lugar... ...en segundo lugar... ...que sepáis... ...que nadie daba un duro por nosotros. Nadie daba un duro por nuestra candidatura, por nuestro programa electoral... ...y voy a ir por lo último. Nuestro programa electoral tiene 80 páginas y 573 medidas. El primer partido que eligió su candidato, el primer partido que eligió su candidatura... ...y el primer partido que publicó su programa electoral. Algunos lo publicó ayer y otros antiayer. Eso dice mucho de quién se cree la política municipal y de quién no se la cree. Pero vamos a ir también a cómo hemos hecho la campaña. De esta campaña hemos tenido pocos medios. Pocos medios porque la normativa electoral determina cómo podemos gastar y cómo no podemos gastar. Yo no sé cómo han hecho otros partidos. Las cuñas, los programas o las macetas. Pero desde luego no os pediré nunca el voto regalándoos macetas. Me parece degradante en el siglo XXI. Os decía que nadie daba un duro por nosotros. Pero, por si alguno de los que estáis aquí no os acordáis, llevamos dos meses en campaña. En esos dos meses hemos contado nada más y nada menos que con cinco compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal. Con Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista. Con Adriana Lastra, vicesecretaria general. Con Irache García, miembro de la Ejecutiva Federal y eurodiputada. Con Mónica Silvana, miembro de la Ejecutiva Federal y futura eurodiputada. Y con Andrés Perello, que aunque es amigo nuestro no podemos olvidar que es miembro de la Ejecutiva Federal. Delegado del tema de memoria histórica. Delegado del tema de la eutanasia y embajador de España en la UNESCO. Y que desde luego hizo su visita a Calatayud, a Santa María como embajador de la UNESCO. Eso no lo ha hecho ningún partido. Es más, el otro día hubo un ítem aquí y el único líder que trajo el Partido Popular es un personaje, un político, que lo único que ha hecho es perder el escaño que tenía el Partido Popular por el país vasco, el señor Maroto. Ese es el líder del Partido Popular. Y tengo más cosas que decir. Algunos de los que estáis aquí no lo sabéis. Pero para mí es muy importante decirlo porque yo soy abogado y creo en la justicia. Y hoy la justicia ha sancionado al alcalde de Calatayud con 300 euros por vulnerar la legislación en materia de régimen electoral general. Hoy la justicia ha sancionado al alcalde de Calatayud por hacer trampas. Hoy la justicia ha sancionado al alcalde por utilizar el despacho de la alcaldía para hacer política cuando no lo puede hacer. Hoy el alcalde de Calatayud ha sido sancionado por utilizar a la periodista municipal para hacer campaña para el Partido Popular. Hoy el alcalde de Calatayud está de los nervios porque ha salido una noticia triste para él y para Calatayud. Que es que una empresa está en concursos de acreedores y él lo sabe desde hace cuatro meses. Y vosotros no lo sabéis desde hace cuatro meses. Eso es jugar con trampas. Y eso es lo que yo no quiero ser el domingo. Quiere ser alcalde para vosotros transparente. Y luego tampoco lo he hecho. Tampoco lo he hecho. Os quiero dar las gracias. Y hoy martes tuve el mayor honor desde que me conocéis o desde que os conozco en política. Es que ser elegido senador del reino de España gracias a vuestro voto. Me hubiera gustado ver la cara de ese señor que hace dos meses decía por las empresas y por los barrios yo cuando sea senador y el otro del PSOE que no va a ser senador y resulta que el senador es el del PSOE y el que no es senador es el. Y que sepáis que yo cuando hice ese paseillo que yo últimamente pierdo ya los nervios los pierdo por pocas cosas. Pero cuando hice el paseillo para prometer la constitución estaba nervioso. Pero más nerviosos estaban Arenas, Bocanegra, Floriano y una señora que yo creía que ya no estaba en política que es Rudy Húmeda. Pues esos estaban más nerviosos al ver lo que tenían enfrente. Y vamos al rano. Os he dicho que estoy orgulloso de mi equipo, de los que están en la lista y los que no lo están, del programa electoral. Y estoy orgulloso de lo que he percibido de la ciudadanía. Porque en otras campañas los ciudadanos no venían a la carpa del PSOE o no venían a recoger la publicidad. Y en esta campaña hasta el día que estuvimos frente por frente con el Partido Popular la gente venía con libertad a recoger la publicidad del Partido Socialista porque sabían que unos prometen, cumplen lo que prometen y otros no cumplen absolutamente nada. Y fijaros, fijaros cómo estaré de cansado en esta campaña que me he olvidado de hacer campaña con algo fundamental. Y algunos lo están aquí. Hace cuatro años y un mes el alcalde de Calatayud con medios propios hizo un mitin a los habitantes de Marivella. Les dijo, si me votáis, Marivella será barrio urbanizado con fondos públicos. Y ahora al venir de Calatayud digo, oye, me olvidó en campaña de que el alcalde prometió a los habitantes de Marivella urbanizarles Marivella y el alcalde se ha olvidado en campaña y en los cuatro años de urbanizar Marivella. De eso no se acuerda. Igual que no se acuerda de las 127 fotos que se ha hecho cuando venía una empresa, pero no se ha hecho ninguna foto cuando las 127 empresas han desaparecido. Eso es un poco lamentable. Como me quedan dos horas para decir barbaridades antes de que la normativa me lo prohíba, insisto, hemos hecho una campaña magnífica. Yo no sé cuántas veces hemos puesto la carpa, cuántos folletos hemos repartido, cuántos bolígrafos, pero todos y cada uno de los folletos y los bolígrafos que hemos regalado, los hemos regalado con el corazón. Algunas personas venían sabiendo que no nos van a votar, pero lo hemos dado con el corazón porque estamos en campaña para hacerlo. Y desde luego no he visto la ilusión que he visto en la campaña del PSOE en ninguna de las otras fuerzas políticas. Entonces, en resumen, el domingo todo el mundo a votar. Hay que votar a ese 74% de personas que votaron el otro día tienen que volver a salir a votar. Si conseguimos un voto más que el PP, solo uno, me doy por satisfecho porque ya sería importante ser la primera fuerza política. Hay que recordar que el líder del PP dijo que tenía que gobernar la fuerza más votada. ¿Qué pasaría si Calatayud, el PSOE, es el más votado y luego las fuerzas de derecha no nos deja gobernar? Y luego, cuando lleguéis a vuestra casa, recordad. Yo esta tarde he cometido un error, pero un error bien intencionado, porque yo he dicho en campaña que deseamos que haya cinco administraciones en manos socialistas. Gobierno de España, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Comarca y Ayuntamiento. Y me he olvidado la sexta. La sexta es Europa. Y Europa, los socialistas ganamos ayer en Holanda. Imaginaros lo que puede representar que ganemos en Holanda, en Portugal, en España. En Francia está difícil, pero que el Partido Socialista Europeo fuese primera fuerza también en Europa. Seis administraciones en manos de los socialistas. Eso no se había dado nunca. Y eso es algo importante. Y por cierto, yo lo he dicho en Calatoray, lo digo aquí. Hace esta semana hemos celebrado dos años y cuatro días de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias. A Pedro Sánchez le dijeron loco hace mucho tiempo. Le dijeron loco cuando ganó los primarios. Le dijeron que estaba loco cuando hizo la moción de censura. ¿Qué deberían decir ahora esos que dijeron que Pedro Sánchez estaba loco hace cuatro años, hace dos años y hace diez meses con la moción de censura? Pedro Sánchez nos ha puesto en la primera fila a los socialistas en España y en Europa. Y estoy orgulloso de formar parte del Senado gracias a él, porque desde luego, desde allí podemos hacer muchas cosas. Yo dije en campaña que cuando Fernando Martín fue senador y alcalde, pues intentó traer cosas para Calatayud. Me trajo muchas, pero bueno, las vendió muy bien. Pero desde luego, lo que voy a intentar yo es que Calatayud suene en el Senado como ha sonado en el Congreso de los Diputados de la mano de Susana Sumerito. Yo he dicho en Calatoray, lo voy a decir ahora, que yo si soy alcalde y senador, no seré un senador pegado a la silla y un alcalde pegado a la silla. Desde luego, intentaré estar en el Senado trayendo cosas para la provincia de Zaragoza y dentro de esa provincia sabemos todos que está la ciudad de Calatayud a la que tan agradecido estoy. Así que sabéis que sepáis que yo he prometido que si yo soy alcalde y senador, tendré que dejar por razones evidentes mi profesión, de la que he vivido hasta el momento. Yo no he necesitado la política para vivir, pero lo haré orgulloso, lo haré comprometido porque mis palabras me avalan y lo haré tranquilo. Porque el día, o los dos días que yo esté en Madrid, cada 15 días, sabré que aunque no esté el alcalde, estará buena parte de este equipo que me acompaña en la alcaldía de Calatayud. Así que, pocas cosas más. Insisto, orgulloso de la campaña que hemos hecho, orgulloso de que nos ayudéis, que seáis nuestros embajadores electorales en estas dos horas. O mañana, mañana nosotros no podemos pedir el voto, pero vosotros sí. Y luego, aprovechando el auditorio, el domingo tenemos 26 o 27 mesas electorales, tenemos 40 interventores, pero no nos vendría mal alguno más. De tal manera que si alguno de vosotros el domingo no tiene nada que hacer aparte de votar y quiere colaborar con el PSOE para ser apoderado o interventor, nos vendrá bien. Porque ya veréis, el domingo, si ganamos, pues ahora estaremos aquí 50, 60, 70, 100, pero si ganamos, se meterán a tirarnos de la chaqueta muchos de los que no están aquí. Yo sabré distinguir quién estuvo a las duras, quién estuvo a las maduras. Muchas gracias y a vosotros. Bueno, una campaña ilusionante teniendo en cuenta que la campaña municipal viene derivada de la campaña de las generales, en las que el PSOE ganó en Caratayud por más de 600 votos al Partido Popular y en la que tuve la suerte de salir senador por la provincia de Zaragoza tomando posesión este martes. Con lo cual, una campaña larga, pero con un equipo magnífico y que ha dado tiempo para llegar a todas partes, intentando convencer a la gente sin ofrecerles nada que no podamos cumplir y sin ofrecerles nada que no podamos pagar. Bueno, pues fue realmente intensa, un poco larga, porque realmente hay tres votaciones con papeleta y luego el acto de la promesa o jura, pero interesante y sobre todo, pues verte rodeado de personas que yo solo conocía algunas de ellas por la televisión. Bueno, ya lo prometí en los medios de comunicación. Lo primero, bajar el IBI. Lo segundo, quitar algunos volardos. Y lo tercero, devolverle a esta ciudad la ilusión y ponernos a trabajar en lo fundamental que es en el empleo. Y más hoy que hemos tenido malas noticias. Bueno, yo me quedaría con que, de momento, la única noticia que tenemos es el concurso de acreedores y espero y confío, y si podemos colaborar lo haremos, en que la empresa salga del concurso de acreedores y que todo el mundo cobre, los trabajadores los primeros, pero el ayuntamiento también, porque el ayuntamiento es acreedor de esa empresa.